son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net No hay vida sin muerte, ni hay muerte sin vida. Y encontrar un significado en la vida es nuestro significado. Bienvenido a tu programa Tan Amigas Contigo. En donde descubriremos juntos si la muerte es un castigo, si la muerte es un regalo o si la muerte es un favor. Quédate con nosotras. Ivania Orozco, psicóloga y tanatóloga. Y Vidi Vargas, psicóloga y tanatóloga. Y juntas somos Tan Amigas Contigo. ¡Comenzamos! ¡Helos, helos, tan amigos! ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este subprograma llamado Tan Amigas Contigo. En donde sabemos que la muerte es más universal que la vida. Porque todos sabemos que vamos a morir, pero no todos sabemos vivir. Mi nombre es Vidi Vargas. El mío es Ivania Orozco. Y juntas somos Tan Amigas Contigo. Y el día de hoy, bueno, primero que nada, agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire. Por supuesto, a usted el favor de su atención. Familia bonita, el día de hoy, como pueden observar, pues no estamos solos, ¿verdad? El día de hoy tenemos una súper invitadaza. Es una chica que, bueno, tiene conocimiento bárbaro. Pero al fin y al cabo de aquí nos sale. Déjenme le platico algo. Lo que son las diocidencias, lo que son las sincronicidades. Resulta de que, pues, bueno, estábamos buscando una personita que nos viniera a apoyar, a desarrollar este maravilloso tema que vamos a dar el día de hoy. Y resulta de que, por coincidencias y oscidencias, sincronicidades, le dan a mi querida Ivania el contacto de esta señorita que está aquí presente. Y por azares del destino, nos encontramos en la fiesta del domingo de una amiga en común maravillosa. Y entre pláticas, resulta que estábamos sentados en la misma mesa. O sea, aquello era bárbaro. ¿Y qué cree? Estamos empezando 10 minutos tarde. ¿Por qué cree? Porque el día de hoy, aquí andamos aventando chispas. Estamos echando chispas. Chispas, aquí, aquí, todo. Hay mucha energía. Lo padre de todo esto, tan amigos preciosos, es que es energía bonita, es energía preciosa y va en pro de ustedes, tan amigos. Muy bien, les voy a presentar a la invitada del día de hoy. Ella es maestra en ciencias forenses y tanatóloga desde el 2012. Cuenta con dos diplomados en tanatología por CAIPIM y otro por UMASANA, líder de grupos como Mujeres en Reconstrucción y Tanatología, Pérdidas y Duelos. Desde el 2017 se integró al mundo de los seguros para llegar temprano a la vida de las personas para ayudarlos con gestionar riesgo por el duelo financiero. Y en caso de alguna adversidad, como invalidez o muerte, dejar deudos y no deudas. Sin más preámbulo, familia, el día de hoy tenemos aquí presente a Araceli Martínez. Martínez, bienvenida. Araceli, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, súper contenta de estar aquí y que me permitan compartir estos temas que me apasionan con toda su comunidad, con toda su audiencia. Qué placer y como tú lo dices, qué coincidencia, ¿no? El habernos, no nos conocíamos, fue un contacto de un contacto y el domingo así de, ¿tú eres ella? Yo soy tu invitada. Sí, qué bonito. Entonces fue muy interesante conocerlas desde antes, convivir y estar hoy aquí con ustedes. ¿Y qué manera de convivir? A puro baile, baile, disfrazadas. Puras cosas buenas. Sí, cosas bonitas de tanatólogas. Sí, así es. De vivir la vida. La tragazón, todo delicioso. Era impresionante, me encantó. Déjenme compartirles un poquitito. En la mesa donde estábamos, la mayoría éramos tanatólogos, bueno, y las parejas no respectivas. Pero es padrísimo cómo aprendes a través de conocer la finitud, de hacerla presente, cómo empiezas a disfrutar cada minuto, cada instante, cada momento, todo es maravilloso. Y cómo las que estábamos en esa mesa, o sea, era... Radiante. Sí, sí, sí. Esa de todos que... Sí, exactamente, aquí nos explotó la energía encima. Pero allá, allá explotamos, ¿no? Entonces es padrísimo, es algo que les queremos compartir. En la parte de la muerte no todo es malo, lo hemos dicho varias veces en el programa, la muerte nos dice que hay que disfrutar la vida. De hecho, quisiera abonar a tu comentario. Y creo que mi vida comenzó, comencé a disfrutar mi vida desde que empiezo a estudiar esta área, esta disciplina de la tanatología. Y me hice consciente de que aquí está a mi lado, ¿no? Tocándome el hombro, que muchas personas no quieren hablar de este tema porque les da miedo. Es como si la mandas llamar y tocas madera y les digo, yo tengo 12 años hablando de ella, mira, y aquí estoy. Pero lo bonito es eso, que dices, híjole, si hoy fuera mi último día, ¿qué está pasando conmigo? Sí, ¿cómo me voy? Y esta parte, de hecho, obviamente el programa está enfocado, porque ya lo hemos platicado nosotros, pero qué mejor de viva voz, cómo es la experiencia y cómo se evidencia en esta parte de lo forense, ¿no? En el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, que es, bueno, donde ella trabajó. Pero algo que platicábamos en mensaje era, es que a mí, yo era una cuando trabajaba ahí, ¿no? Como químico forense, pero fui otra cuando estudié tanatología. Entonces, esa parte, nosotros hemos platicado de la tanatología forense, pero ahora viene la vivencia, la vivencia personal. ¿Cómo es, por ejemplo, mucha gente que dice, es que esa frialdad que tú decías, no se habla de malas personas, tú tienes la experiencia del por qué. Es necesario que de repente empecemos a tener estos temas humanizadores en las áreas de trabajo, en nuestra vida. Pero pues ya no se diga, como diría una maestra, y también ya lo había mencionado aquí, a ella se lo dijo un maestro. Y ella lo sigue diciendo, y bueno, en reflejo seguimos explotando esa frase. La tanatología es la temática transversal de transversales. Si hay un tema que puede ser transversal, algo, la tanatología va y lo cruza todo. ¿Por qué? Porque pues es lo que le da el sabor, la intención, la conciencia a la vida. Claro que sí. Y pues bueno, tan amigos preciosos, el tema de hoy es, ¿cómo la tanatología cambió mi desempeño forense? Preciosa, ¿cómo es que te cambia? Cuéntanos. Claro que sí. Sí, me gustaría hacer una línea de tiempo para no perder o más bien citar a la audiencia. Yo soy químico-farmacobiólogo, esa es mi licenciatura, la que estudio, y la que me permite ingresar a ciencias forenses. En el 2002 yo entro a ciencias forenses y la verdad es que no sabía cómo lo iba a lidiar todo el tema por el tipo de trabajo que es. Yo soy de las que le sacan sangre y se desmaya. Sin embargo, estuve 15 años. Entonces salgo de la universidad, entro a ciencias forenses y fue una experiencia extraordinaria. Obviamente lo que ahí se vive, solo se vive ahí. No es como que estás en un laboratorio clínico y hay miles de laboratorios clínicos, hay miles de empacadoras, hay miles de cosméticas, nada. Entonces era muy exclusivo el tema. Y comienzo en las prácticas. Yo comencé en el área trabajando con vivos, les digo. Yo trabajaba haciendo alcoholemias. Esas personas que detenían en aquel tiempo detenían, se llevaban a los separos y ahí hay que hacer una prueba de alcohol en sangre. En aquel momento también se usaba en orina, ahorita hasta donde se actualizó a que ya no. Por eso se llama alcoholemia, por lo de la sangre. Ok. Y de ahí comienza mi desarrollo. ¿Dónde creo que explota más todo este desarrollo? A mí me transfieren a la unidad de Costa Norte, a Puerto Vallarta. Y ahí fue muy interesante porque solo éramos siete peritos. Entonces me tocó hacer de todo por la falta de personal. De repente hubo, no sé si recuerdan, en el 2005, 2007 se estaban peleando la plaza. Que sí. Era un desorden. Y carta nueva generación, todos esos temas. Y de verdad que había días completos que no dormíamos, ¿no? Balaceras, desde el fluvial que ubique Puerto Vallarta hasta Nayarit, hasta la frontera. Y bendita frontera que nos delimitaba y de ahí ya seguía nuestros vecinos de Nayarit, ¿no? Entonces fue muy interesante porque yo a Viri, Ivania, perdón, le compartía que es como una formación y creo que también en servidores públicos porque también estuve en la Secretaría de Salud, en donde parece que no te involucras o te invitan a no involucrarte con el dolor de la persona, como que ser un poco apático, ¿sí? A esa situación o poco empático. Porque en teoría, si nos involucramos, nos derrumbamos con ellos, nos afligimos con ellos y como tenemos que ser como muy prácticos. Y no puedes hacer tu trabajo, ¿no? O sea, es una creencia. Como si eso hiciera. Si siento, no podría ser mi trabajo. Sí, o sea, es como si por eso yo voy a estar llorando mientras voy levantando el cuerpo de la persona ahí, ¿no? O porque si voy a tomar la sangre, voy a llorar. Y la verdad es que es muy interesante porque la primera vez que yo estudio tanatología, o más bien mi primer acercamiento con este tema, es por una organización sin fines de lucro que se llama Ayudemos a Vallarta. Si nos escuchan, que estaría fantástico. Fue un taller de ocho horas. Un taller de ocho horas en el que fue un día de muertos. Y nos dicen, pues, venga, vamos a un taller de muerte. Y, pues, ¿qué pueden decir a mí de muerte, no? O sea, yo la vivo todos los días de eso, trabajo, voy, veo todas las situaciones que se presentan. Y ahí fue mi primer contacto con el tema ya espiritual. Nos presentaron la muerte desde un aspecto budista, cristiano, musulmán, y no me acuerdo. Eran cuatro tipos de creencias. Pero fue muy interesante la dinámica. Cristiano, que es católico. Ok. Musulmán, budista, y van a ser a los judíos. Sí, cada uno como es que vivía el tema de la muerte. Fue muy interesante, pero lo interesante fue lo que nos fueron haciendo a lo largo del taller. Primero llegabas y te decían, muy bien, bienvenidos, tienes 24 horas de vida. Y te daban ejercicios. Aquí está tu testamento, tu epitafio, toda esa situación, ¿no? Realmente fue confrontarme y fue la primera vez que dije, ¿qué va a decir mi epitafio? ¿Qué va a decir tu epitafio, Roger? ¿Cómo te van a recordar? ¿Qué estás dejando? ¿Qué beneficios o bienes materiales? Y yo les digo una frase. Si antes de nacer tenemos derechos, después de morir tenemos obligaciones. Y no es como antes que el abuelo nos dejaba la parcela, no. Ahora es la casa, el coche, la cuenta de banco y un largo, etcétera. Y entonces fue así como empezar a ver, ¿qué tengo? Tenía como 30 años y no tenía nada. Ah, solo deudas. Y yo, no, ¿qué es esto? Entonces fue tomar la conciencia y a las horas es ya te quedan 12 horas, ya te quedan 4 horas. Hasta que nos llevaron a experimentar a través de un buen ejercicio nuestra propia muerte. Y eso fue lo mejor que pudo haber pasado en ese momento. Y fue cuando se hizo un par de aguas. Porque al estar cubiertos con las sábanas, y como tanatólogos sabemos que el oído es el último sentido que deja de funcionar. Incluso cuando ya declaran muerte, todavía nos quedan por ahí unas 6 horitas en las que nuestro oído sigue transmitiendo el sonido. Y yo escuchaba todas las frases que las instructoras habían diseñado para nosotros, como qué bueno que ya se murió, cómo daba la testa vieja, etcétera. Y yo me imaginaba cómo llegábamos al lugar del hecho como servidores públicos. Así como hago paréntesis, esta es solamente mi punto de vista porque a lo mejor voy a ser contraria a otros. Pero creo que muchos hacíamos comentarios muy desagradables. Ok. No estábamos conscientes, o yo no estaba consciente, voy a hablar en primera persona, del dolor del deudo. Yo les digo, la ventaja de este mundo es que no importa quién seas, ni qué hagas, ni a qué te dediques. Porque alguien siempre te va a llorar. O sea, fui testigo de cómo le lloraron al tuercas, al pifas, al sonre, que eran los dealers, los tiradorcillos, lo que fueran. Siempre llegaba alguien, la esposa, un hijo, una hija, una madre. Alguien llegaba ahí. Y algo también que me sorprendía mucho, yo no sé, llegábamos al hecho y siempre había una sábana y una veladora. ¿De dónde sale? Yo no sé, pero todos venían. Entonces, ahí fue, cuando tuve esa experiencia, yo dije, guau, qué irrespetuosos somos, o qué irrespetuosos he sido como servidor público. Y ahí se hizo una gran diferencia. Claro, eso que dices de todavía, escucha, ¿no? Aquí hemos hablado del trasfondo más espiritual, digo, tratando de fundamentarlo siempre. Y aún deja de la parte biológica. O sea, esta parte espiritual que de repente, y en muchas creencias está, es que está presente en su velorio. Es que, pues sí, está presente en su velorio, está presente en su muerte. Está tratando de digerir qué fregados me pasó, o no me quiero ir, o pégame, ¿no? Quiero meterme ahí y no puedo. Y tú dices, bueno, a lo mejor biológicamente, obviamente hay energía todavía fluyendo. Y con eso te quiero hacer una pregunta. En esta parte que se leen relatos o experiencias, donde dicen, bueno, llegaron a las horas en donde el cuerpo está rígido, donde es complicado a lo mejor moverlo, sacarlo, o lo que sea. Y esta parte de, ¿es verdad eso cuando hay un forense consciente o respetuoso que le habla al cuerpo que todavía tiene quizá estos destellos de que hubo una vida ahí y responde? Es cierto, fíjate que es muy interesante y tengo experiencias propias y compartidas de otros compañeros, pero sí hay una respuesta. Por ejemplo, una vez, me acuerdo, 15 de septiembre, y ese me tocó aquí en Guadalajara. Bueno, todos, o sea, balaceras por todo Guadalajara, ya sabes, así que tiran los tiros, tuvimos como cuatro muertos esa noche. Y fue muy interesante porque llegamos a uno y aunque ya habían pasado muchas horas, siempre que llegas a semejo, desvistes al cuerpo, o así eran mis tiempos, desvisteamos al cuerpo y le tomaban la secuencia fotográfica, desvestían, y limpiábamos o lavábamos el cuerpo para poder hacer la toma de las lesiones, y etcétera, o wey, estatuajes, cicatrices, lo que tuviera. Y fue muy interesante porque cuando yo iba a lavar el cuerpo, o sea, tenía yo creo que fácil unas seis horas o más, porque fuimos de un servicio a otro, al colocarle el agua corriente, su cuerpo se empezó a arizar, o sea, su piel se empezó a arizar. Y yo, ay, guay, y le ponía en otro lado y también, y yo me sorprendí mucho, ¿no? Dije, qué interesante, también igual habrá médicos que nos digan cuánto tiempo tarda el cuerpo en reaccionar después de, pero era muy interesante que a la hora que yo le ponía el chorro del agua, su cuerpo respondía, ¿no? Bueno, el médico con el que trabajé allá en Puerto Vallarta, él una vez recibió el cuerpo de un hombre que se había suicidado porque su esposa le había sido infiel. Y entonces él llega a hacer la autopsia a medianoche, bueno, para empezar, súper escéptico. Él jamás, hombre de ciencia, esto no existe, etcétera. Pero me sorprendió mucho su testimonio porque dice, mira, Chely, yo que no creía en eso y que no creo en eso, estaba yo diciéndole, a ver, cuate, ¿para qué te suicidaste tantas mujeres que hay en la vida? Mira qué. Y empezó a tirarle como su rollo filosófico mientras le hacía la autopsia. Y cuando, pues, estás acá abriendo normalmente lo que es el tronco, voltea y el cadáver tenía lágrimas. Sí, entonces. Es que, mira, es que esta parte espiritual, o sea, yo ya lo hemos platicado aquí para no entrar en detalles, no somos nada más el cuerpo físico. Tenemos esta, para poder estar en el cuerpo físico, estamos recubiertos, o sea, el alma, la conciencia, lo que se va. Cuando nos morimos, estamos recubiertos de varios cuerpitos, ¿no? Varias capitas que se van quedando el cuerpo etérico así. Pero aún así, o sea, imagínense cuando se desprende el alma, que significa ánima, ánima de animar la vida, ese chorro de energía que le llaman el hilo de plata, ¿no? Que son como chorros de energía que nos unen. Cuando ya se desprende y no hay de otra, de todas maneras, imagínense la energía, o sea, es parte de nosotros, fue parte de una existencia del cuerpo físico. Entonces, obviamente, hay mucho testimonio, me ha pasado condolientes que dicen, es que no le podíamos cerrar los ojos. No podíamos, no podíamos, no podíamos, y de repente llega mi hermana que venía de no sé dónde, estos velorios que se hacen en pueblos, así en la casa, en la mesa, como se hacían. Dice, llega mi hermana, le empieza a hablar, mamá, ya llegué, ya estoy aquí. Dice, y me la tocó, y es como si hubiera podido descansar. No, o sea, la estaba esperando a ella, porque todo el tiempo así, y hacíamos lo posible y rígido. Y ya habían pasado horas. Y en cuanto llega mi hermana y le dice, mamá, ya llegué, tranquila, ya estoy aquí contigo, para despedirte, pum, descansa, ¿no? Digo, esos son testimonios de los dolientes. A ti te toca trabajar y, bueno, empiezas a ver esta parte, estas manifestaciones de la existencia, la importancia de la existencia, ¿no? Sí, incluso yo quiero hacerte una pregunta, Chely, muy personal, en donde, bueno, ¿qué siente Chely como ser humano? La primera vez que tiene contacto con un cuerpo sin vida, ¿qué pasa con el ser humano de Chely? Y tiempo después, o sea, un hoy, ¿tienes un antes y un después? Es decir, la primera vez que lo tuve frente a mí, sentí tal cosa, y hoy, o el último que tuve, sentí tal. ¿Hay diferencia entre uno y otro? ¿Y qué sentiste? Sí, como te decía, como soy, o sí soy, no era, de las que se desmayan cuando le sacan sangre, tenía como mi duda, porque había trabajado con Vivos, cuando me voy a mi primer servicio, justo me toca a una persona que se suicida. Ok. Claro que yo creo que todos los primeros casos los guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón de manera muy especial. Fue muy interesante, mis compañeros sabían, ¿no? Y hasta eso, eso me contuvieron, ¿no? ¿Saben qué es la primera vez? Yo suelo desmayarme cuando me sacan sangre o etcétera. No sé cómo vaya a reaccionar. No te preocupes, nosotros ahí vamos a estar, ¿no? Hasta eso sí tuve el acompañamiento. Fue, yo creo que yo me anestesié. Ok. Como para protegerme, ¿no? Sin embargo, sí hubo una impresión. La persona, no tan solo, es que hizo de todo el pobre hombre. Se cortó las venas. Ok. Había una silla y junto a la silla había dos montañas de sangre, así como que estuvo ahí desangrándose y no moría. Luego se metió a la ducha y lo veíamos por las huellas, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Por la proyección que tenían las manchas hemáticas. Tienen diferente proyección. Si son caída libre, así están con cierta dirección. Ok. Entonces, era posible identificar o rastrear cómo es que habían ocurrido los hechos. A un lado deja una carta y esa carta facilita mucho las cosas porque ahí expone la razón del por qué toma esa decisión. Se mete la ducha, como que ahí se sigue sangrando porque había... Ya ves que el agua caliente ayuda a que no se tapen los vasos. Y finalmente decide ahorcarse. O sea, nomás no... Como que la muerte no tenía piedad todavía. Como que decían... No, no es, no es, no es. Sí, entonces, sí fue, era una, era una constructora, era, no era una casa muestra, era apenas un lote que estaba notificado, tuvieron problemas financieros. Él estaba muy avergonzado. Por eso es que me llama mucho la atención y trabajo mucho en lo que es la pérdida material. Ok. Y financiera, porque creo que está muy disminuida con respecto a otras pérdidas. Si yo pierdo un papá, a mí nadie me dice fracasada. Pero si mi negocio truena, quiebra, soy una fracasada. Entonces... Si lo pierdo todo, Chely. Sí. Todo. Sí. Y es como, no te preocupes, tienes vida. Ay, no. Es material. Ay, qué validado. Porque es mi energía, es mi bebé. Yo aposté por esta empresa, por esta casa, por este coche, por lo que haya sido, ¿no? Y creo que hace falta más como darle importancia y sí atender ese tipo de duelos. De acuerdo. Porque además se viven en silencio, ¿no? O sea, si yo pierdo a mi papá, las puedo invitar al velorio. Pero si yo pierdo mi empresa, o sea, se me cae la cara de vergonza contarles cómo pasó eso. Lo que menos quiero es platicarlo, ¿no? Exactamente. Esto se vive muy callado. Y me impresionó mucho la persona. Cómo sucedieron las cosas. Obviamente, antes de experimentar mi propia muerte, claro que ya era uno más, como los demás, ¿no? Otro cuerpo y vámonos. Y hay que trabajarlo. Y ahora que las huellas y las fotos y que no sé qué, ya era, pues, como producción, ¿no? Ya, ya son otras. No, no te acercabas tanto. Después, tú hablabas de las personas que son conscientes de, no me quiero ir, me quiero morir y que no sé qué, pero no sé si se acuerdan la película Sexto Sentido. Sí, de Bruce Willis, ni se enterara que se murió. Sí. Él no sabe exactamente. Y yo imaginaba, se me hace que muchos. No saben. De mis clientes. Ajá. De mis usuarios. No se han enterado que murieron. Ok. ¿Qué te hacía pensar eso, Chelly? Tal vez el, mira, una es tal vez la película, pero la otra es la lógica que digo, claro, si mi alma es expulsada de manera violenta, no me entero. Porque cuando hay una agonía, cuando sé que estoy perdiendo la salud, cuando estoy viendo algún proceso. Sí, ¿sabes qué? Es más, ya lo pides. O sea, lo dices. Ajá. Ya. Mi cuerpo ya no, ya no me está sirviendo. Ajá. Ajá. Para lo que soy. Sí, eso es un hecho. Y se da mucho en accidentes, por ejemplo, en donde, como dices, si el alma sale expulsada en un choque y se llevaron el, o sea, pum, pasó un tráiler, se llevó el vehículo. Y ahí fue donde se cortó la persona, como justo Bruce Willis, o bueno, el alma, el desencarnado, continúa normal. Y es donde se presentan a veces muchas estas manifestaciones de, es que sigue trabajando. O sea, su oficina huele a cigarro, mueven papeles y todo. Digo, en un caso, en la empresa muy seria, en donde pasó eso y tuvieron que notificarle a la que murió, que había muerto, le pusieron la noticia. Sí, claro. O sea, para que veas, ¿no? O sea, es como, ya no. Espérate. Sí. O atropellamientos en donde se llevan el cuerpo, desbaratan. Hay otros que sí se enteran y sabes que estás muerto. Las personas médium o psíquicas en esta parte, y muchos dicen, sí, porque me vi. Sí. O sea, un derrumbe, por ejemplo, y de repente es que, sí, ya me vi. Ahí está mi cuerpo, ahí está mi brazo. Por eso supe que me morí. Sí. Porque si no, ni se enteran. Sí. Lo pierden, sí hay, hay mucho. Por eso, ese es otro tema que siempre he dicho, los médiums, hay que prepararse porque son los psicólogos del otro lado. De hecho, también así, en el hospital regional, donde también colaboré como servidor público, ahí también había una enfermera que justo cuando iba a su turno, la atropelló un camión, y muchísimos pacientes decían, no, es que ya vine a la enfermera a darme el medicamento. ¿Cómo estás? No, pues ya vine a formar un medicamento. ¿Cuál es la planchada? No, o esa es otra. No, yo creo que es otra. Ajá. ¿Y cuál, cómo era? Y ya les empecé a definir, ¿no? Pues una melenita, así, cabellolazo, la, la, la. Y las enfermeras obviamente decían, soy la única que está en el piso, soy la única de tu turno. Y ella no trabaja aquí, ¿no? Y no les decían, la verdad es que era como, bueno, ya, pero sí te das cuenta de que este tipo de testimonios, creo que el alma se queda atrapada. Entonces, ahí es donde cambia mi forma de trabajar. ¿Qué es lo que hago? Ahora llego en silencio, respetuosa, observando quién eran los deudos, porque tiempo después estudiar, así me interesó tanto el tema que estudiar así el diplomado en tanatología, y dentro de las personas hicimos un grupo de ayuda mutua y dentro de las personas lo que manifestaban era, y es que llega un fulano y me grita, a ver, ¿quién es familiar del muertito? Pues, ¿qué le pasa si era mi hermano, que no sé qué? Y tú, híjole, la verdad es que cuando te duele, nada te, te, te viene bien, ¿no? O sea, pues, ¿qué puede ser familiar del difunto? Empezamos a buscar otros significados, pero para acá, dentro del trabajo cotidiano, pues era, pues, ya es un cuerpo. Pues, ya es un muertito, o usar las claves, ¿no? Así, el 10.40, y de todo lo que dicen en las radios, era, nosotros hablábamos en clave, pero a la hora de hablar con la persona, pues, había quienes eran más o menos sensibles. Y algo muy interesante, yo les decía, es que todos somos indiferentes a lo que le pasa a las personas, porque ninguno está escriturado en nuestro nombre. Vi a compañeros perder a sus seres queridos, ya sea por muerte natural o accidente, bueno, muerte natural por enfermedad, llámese, o muerte accidental, súbita, y sobre todo violenta. Ajá. Y fue desgarrador, Per, que toda esa gallardía con la que se presentaban al lugar del hecho cambió. Y yo digo, ay, no, yo prefiero aprender por las buenas, yo mejor cambio de actitud, y comienzo un servicio mucho más humano. Qué bonito, qué bonito, la verdad, esta parte vuelve a lo mismo, la necesidad de humanizar, ¿no? Médicos que trabajan ya con la persona viva, o sea, bueno, se les murió el paciente, pero tienen que enfrentar a la persona, al doliente a darle la noticia, y el cómo a veces pareciera que son groseros, pero simplemente es su carencia emocional, ¿no? Ese miedo. La falta de herramientas. A sentir. O sea, porque. Yo creo que es multifactorial, mira, es que no contamos con las herramientas. Por ejemplo, ahorita justo una compañera, canatóloga Mari, estaba ahí a tu lado justamente, me decía que su hijo entró, y si conocen a Isaac, al doctor Isaac. No. Canatólogo también, y médico general, ya le están dando medicina, canatología, pero más bien para el manejo de la noticia. Para poder informar la noticia. Ok. Entonces, creo que es una falta de conocimiento. La falta de empatía, porque a lo mejor yo no he vivido ninguna muerte, entonces no sé lo que duele eso, yo no sé lo que es perder a un ser querido, y mucho menos en las condiciones. Quitar el juicio, como dices, ¿no? Sí fue un malandrín, si tú quieres, pero ese malandrín, pues tenía amigos, a lo mejor era buena persona con otros, ¿no? Sí. Entonces. Tenía madre, esposa. Tenía madre, esposa, es más. Siempre es que te ama, siempre, siempre. A veces uno se mueve con un desconocido que vestir, y te lo grabas, y dices, no inventes, o sea, mira a esta señora, o sea, y su familia, y lo que sea, o sea, te llega indirectamente. Entonces, todos los seres humanos, aquí vamos a hablar de la parte más difícil para crecer la humanidad, el juicio. Sí, yo les digo, siempre en mis redes sociales los pongo, el duelo no se juzga, el duelo se acompaña. Porque tú no puedes juzgar absolutamente nada porque corresponde a la experiencia de vida de esa persona. Mira, se murió su papá y está como si no sabes la relación que llevaba, ¿no? Sí, claro. Yo era más el amigo que el hermano. Entonces, sí, creo que hace falta mucho ese tema de quitar juicios en este tema, híjole, tan personal en el que cada uno experimenta la pérdida. Claro. ¿Qué es lo más impactante que has vivido en esto? Híjole, ¿cuál de todas? Escoge una, así saca la tarjetita y dice, algo que te haya dejado huella que dijiste, híjole, no, esto lo tiene que saber el mundo. Mira, es que son varias situaciones que todavía están en mi corazón y en mis recuerdos, pero me gustaría contarles una anécdota que pasó posterior a haber recibido este mini taller de ocho horas. Ahí en Puerto Vallarta, la avenida grande con nuestro periférico sería el libramiento. Entonces, una camioneta da la vuelta, interrumpo el paso de un motociclista y el motociclista obviamente pega en la caja, sale volando y fallece, se golpea la cabeza y ya, no queda en ese momento. Cuando no lo llevamos, yo estaba trabajando el cuerpo y a él sí le empecé a hablar, ¿no? O sea, de las cosas, lo recuerdo mucho porque, bueno, es la primera vez después de que había recibido esta información que yo lo trabajaba. Y de hecho, yo entro acá, luego, para trabajar, para el difunto, para trabajarlo con dignidad, ¿no? Y entonces ya comienzo a trabajarlo con ese humanismo, con esa dignidad que la tanatología hermosa, los invito a todos a que lean, estudien, se enteren de esta rama. Comencé a trabajar y le empecé a decir, Juanito, tú venías circulando por el libramiento, pasó una camioneta, te cerró el paso, y le empecé a explicar todo. Sufriste un golpe en tu cabeza, ya no estás en este plano, sigue la luz, ¿no? Y trataba yo de hablarle justamente para informarle, porque pensando en estas almas que se quedan atrapadas, ¿no? Y que no son conscientes de que ya no están. Sigue la luz, mira, y le empezaba a platicar, a platicar, y eso también suaviza el cuerpo. Sí, ¿verdad? Eso también suaviza el cuerpo para su manipulación. Otras veces solo de manera mecánica lo hacemos, ¿no? A hacer como un masaje para poder lograr ese relajamiento, ¿no? Que el rigor mortis se venza. Entonces, eso fue algo que me marcó. Situaciones, híjole, pues, yo estoy muy impresionada con el juicio que muchas mujeres reciben por el uso de su sexualidad. Hubo un caso en el que nos reportan a un bebé recién nacido muerto. Ok. Y esto fue como un pueblito. Entonces, fue fácil como ver quiénes estaban embarazadas, ¿no? Y de ahí comenzaron a seguir la línea hasta que fueron puerta por puerta y vieron quién había sido. La historia dice que esta mujer le había sido infiel a su esposo. Ok. Su esposo estaba en Estados Unidos, donde fue infiel, producto de sinfidelidad, quedó embarazada. Ajá. Muchas veces intentó agredirse, no encontró los mecanismos igual para hacer el proceder de alguna manera de forma temprana. El embarazo evoluciona. Y cuando da a luz, híjole, un enero, cinco de la mañana, en Ondas Poblada, imagínense el frío, en la letrina ella va y lo tiene, y entre ella y la madre de ella, o sea, la abuela del bebé, comienza a levantarle agua y agua y agua para que se vaya por el drenaje, ¿no? Hasta que ya en donde tienen como su siapa, su contenedor de aguas, vieron que estaba girando un bulto, creyeron, el señor, el cuidador, hay un postro perro, tiraron otro perro y se acerca y era ese bebé, ¿no? Un bebé precioso, a término, güerísimo, cachetón, y digo, qué difícil llegar hasta ese punto, obviamente ambas fueron detenidas por parricidio, y digo, nos falta mucho, ¿no? Ay, me, me, sí, eso es muy difícil. Creo que como mujeres, o sea, si esto pasa con un hombre, pues igual, así como que lo ocultas, o no pasa nada, o es normal, y no soy como feminista, simplemente yo creo que en la libertad de ejercer tu sexualidad, puedes o no cometer errores, llamándose a dar vida a un error, entonces, sí, y justamente en ese mismo sitio hubo más homicidios de mujeres, Asia, en este caso un hijo, o el esposo, o algo así, y yo le decía, es que estas mujeres asesinas, porque hubo muchas situaciones que creo que eso detona en una serie de violencias para que lleguen, o sea, tú no estás así, pero y te haces en enojar, y ya matas a alguien, ¿no? Claro, es una serie de violencias, y la falta del acceso a la salud mental, ¿no? Y el poder manejar todo este tipo de situaciones. De acuerdo. ¿Alguna vez tuviste miedo al estar frente a un cuerpo sin vida? Fíjate que tuve miedo a ir a un lugar de los hechos. Como estábamos, como digo que yo estaba en Puerto Vallarta, había muchas brechas, muchas rancherías, yo no sé, o sea, lo que me daba más miedo, más que acudir a un lugar, y es muy chistoso, porque una vez un compañero hizo consciente, yo en la camioneta yo me llevaba las armas, o sea, yo traía mi unidad, traía mi patrulla, ¿sí? Y yo estaba sola, porque nada más había una sola química de guardia. O sea, ibas tú solita. Sola. O sea, yo así como si agarro mi coche y me voy aquí al programa, ¿no? Y entonces, generalmente usábamos uniforme y a veces ni eso, dependiendo, porque pues estás siete por veinticuatro, estábamos de guardia en ese momento, y normalmente yo traía uniforme por comodidad, pero hay días pues que estabas normal, no ibas a comer, y de ahí te llamaban. Entonces, me acuerdo que dijo esta persona, oye, médico, ¿te das cuenta de que los peritos se van con todas las armas solos a laboratorio? ¿Qué pasa si alguien los detiene? Y yo le digo, no, a mí si me detiene alguien, yo le digo, mira, aquí está la camioneta, aquí están las llaves, aquí están las armas, y aquí están doscientos para la gasolina, ya, vete, ¿no? Pero la verdad es que nunca sentí miedo, a la mejor parte de la juventud, ¿no? La inconsciencia, no sé cómo sería ahora. Sí tuve miedo de caerme al barranco. Una vez saqué la camioneta, unos albañiles me ayudaron, unos chicos me ayudaron, y se empezaron a subir, ¿por qué una camioneta Ford 4x4, unas llantotas así? Ajá. Y entonces, yo te juro, el sudor me quedó aquí, casi hasta la cintura, del estrés que yo sentí de sacar el vehículo de ahí. Era más como las prácticas que el propio lugar, ¿sí? Del hecho, como que en eso estaba mentalmente más preparada, lo que a lo mejor me podía encontrar, ¿no? Y siempre me decía, puede que haya cosas que no te gusten, pero es parte del trabajo y de la procuración de justicia, ¿no? Ayudar. Eso básicamente. Y esta fantasía de que algún día, lo que vemos en las películas, ¿no? Esta fantasía de algún día se va a parar el cuerpo y me va a decir o me va a hacer, nunca pasó por tu mente. El estar tú sola con el cuerpo. Esos miedos mitológicos. Mira. Del zombie, del terror. Ajá. Es, fue interesante porque una vez, justo en esa noche a las balaceras, me tocó entrar a ese mejo y yo no quería entrar porque sí había días en que yo sentía como, a lo mejor menos fortaleza y les digo, acompáñenme y nada más iba a tomar una muestra de manos porque habían disparado, ¿no? Entonces, era nada más hacer una limpieza de sus manos y llevarnos las muestras al laboratorio. Acompáñenme. No, que no sé qué. Cuando se me fue, estaba en Belén, que era ese anfiteatro grandísimo, pues los cuerpos estaban en las camillas y aparte estaban cubiertos con sus sábanas. Ok. Pero en una ocasión, sí, ese día justo que yo no iba tan fortalecida emocionalmente, a uno de los cuerpos se les cae la mano, ¿no? Entonces, yo supongo, ya no me puse a investigar, yo tomé las muestras al licorio. Sí. Pero sí le tomé sus manos, y en eso cuando estaba, no sé, me imagino que estaba muy a la orilla de la camilla de su mano, sale. Entonces, yo, ¡ah! Nomás terminé de hacerlo. Eso fue una vez y en Puerto Vallarta hubo una noche que tuve que hacer alcoolemias y yo ese día sí, sí sentí mucho miedo porque empezó el fax todo loco, no sé si a veces usan los faxes, pero empezaba a emitir sonidos y luego la luz empezó a subir y apagar y demás y yo dije, no, ya, me voy. De repente había días en que no me podía ir porque los dictámenes surgían, entonces tenía que entregar la documentación sí o sí porque era parte de las horas de investigación, estaban muy reducidas. Lo que hacía era llamar a mis roomies, a mis compañeros del departamento y yo decía, ¿estás despierto? Sí, oye, acompáñame, aquí es que me siento miedo, no sé por qué me siento intranquila, además, pero no porque hubiera pasado algo, sino porque como de alguna manera mi energía estaba baja. Sí, o a lo mejor, pues sí se manejan energías, y no todas las energías son bonitas, o sea, no sabemos a lo mejor quiénes estaban por ahí. violaciones, homicidios, suicidios, parricidios. Sí, no, no todas estaban chidas. Ah, no, definitivamente, y yo creo que por eso era tan fandira la yoga y la meditación, yo creo que me van a encontrar un poco. Equilibrabas la energía. Vámonos con saluditos, que se nos está yendo el tiempo, tenemos a mi bellísima madre Socorro Rodríguez, saludos chicas, buen tema, saludos a su invitada, bendiciones, abrazos, gracias, bellísima madre. Tenemos a Cleme, Cleme Casillas, que seguramente estás en Manzanillo, preciosa, disfruta muchísimo. Nos dice, saludos chicas, desde Manzanillo, saludos a tu invitada, qué experiencia tan fuerte, pero qué reflexiva su ponencia. Muchas gracias, preciosa Cleme. Besotes, tenemos a Ragdez Avir, precioso, nos dice, gracias por un tema más tan interesante, el desarrollo se me hizo súper dinámico, un abrazo enorme desde la gran Tenochtitlán. Ay, te adoro, Edgar, besotes. Adriana López, nos dice, saludos, gracias por lo que comparten y por todo lo que nos suman como tanatóloga, sigo aprendiendo mucho a través de ustedes. Muchas gracias, Adriana. Besos. Besos. ¿De aquel lado que tenemos? Por acá tenemos a Eduardo Díaz, saludos desde Coquimbo, Chile. ¡Ay, saludos hasta Chile! Besotes. Dice, saludos al programa de Tan Amigas, contigo, aquí escuchando su excelente programa, qué padre que nos escuchen hasta allá, besotes, y me encanta tu país, por cierto. Isabel Martínez, saludos para el programa de Tan Amigas, contigo. Isabel, besos para ti también. Besos. Rosales, saludos al programa de Tan Amigas, qué interesante el programa y los testimonios, ¿verdad que sí? Sí, estos temas, sí, hay que tocarlos, hay que tocarlos. Susi Torres, saludos Tan Amigas, ¿cuánto tiempo dura una autopsia? Normalmente, entre hora, hora y media, es algo que tenga algo más, pero no son tan largas, entonces no suelen ser tan largas. Entonces, se abre el cuerpo, se revisan todos los órganos internos, se hace la trepanación, se revisa el cerebro, obviamente, dependiendo, ¿no? Cuántas lesiones tenga, o sea, no es lo mismo un balazo o una apuñalada, ya cuando hay más lesiones, o atropellados, o sea, una vez me tocó una señora en la que literal quedó así como libro, ¿no? Así que la tuvieron que cerrar. Toda su piel, es que ya era muy adulta y ya ves que la piel está un poco más, así era más la grasita, entonces, pues pasa el camión y cuando la van a levantar, casi casi así como libro, ¿no? Dando de la vuelta a la página y sí fue impresionante. Son cosas impresionantes. Alguna vez me tocó aquí vivir, aquí en Guadalajara, unas chicas que saliendo de las fiestas de octubre se fueron con unos chicos, las robaron y las mataron. Entonces, muy sonado porque eran unas enfermeras. A mí me tocó eso. Son de las cosas así como lamentables, ¿no? Que se dan a partir de la confianza. Como dicen, ¿cuándo se da el abuso de confianza? Pues cuando hay confianza. Claro. Entonces, sí, varias situaciones ahí fuertes que se vivieron. mi esposo fue a la guerra del Silvio en Bosnia y ya me empieza a tratar de impresionar. No, es que mira, yo cuántos muertos y ya le digo, a ver, a ver, a ver, vamos platicando. A ver, 15 años, ¿por cuántos cadáveres al día se gustan? Etcétera. Le digo, yo creo que vamos, o sea, quizá que fuiste una guerra, pero mira, acá está otra guerra silenciosa, ¿no? Que sabemos que existe. Pero sí, una experiencia fantástica. Híjole, pues desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Cuéntame, Chely, cuéntanos, ¿con qué te quedas y con qué quieres que se quede el público? Mira, en una reflexión final es sí invitarlos, como tú dices, a vivir, a que hoy se pregunten si hoy fuera el último día de sus vidas. ¿Se van contentos o para allá hace falta cambiar algo? Si hace falta cambiar algo, acudan a estas hermosas tanatólogas, les ayudarán con herramientas y con todo para que den el paso que a veces nos hace falta. A veces solo es difícil, ¿no? Y evitar el juicio, evitar el juicio con respecto al tipo de muerte. Todas las muertes son dolorosas, todas las muertes a alguien le duelen, más o menos, pero sí que evitamos el juicio en torno a eso. y sobre todo que se preparen, que es algo que me encantaría, es un tema que yo preparé para el diplomado de tanatología, que es la tesina, y yo lo que hice como proyecto fue una capacitación y siempre me quedé con ganas de hacerla, ¿eh? No me dieron luz verde, no logré encontrar el camino como para compartir, aunque sea ocho horas, porque a mí ocho horas me cambiaron la vida. Bueno, entonces digamos, no todavía. No todavía. Así es, no todavía, viene, viene ahí. Gustavo, el director de los asesores viene ahí. Los momentos son perfectos, entonces, muchas cosas se tienen que elaborar para llegar con todo y decir, nada me detiene, no que no, ¿quién dijo que no? Sí, todavía no ha llegado el momento, pero de que llega, llega, y ahí vamos a estar en primera fila, primeramente. Y vamos siendo aquí porque igual pedimos aunque sea gratis, pero esta información, de hecho lo he hecho con la triada, con la gente que ahorita ya cambiaron, será el Ministerio Público, ahorita es fiscal, ya se cambiaron algunos nombres, sin embargo, creo que las personas que llegan al lugar del hecho, que era, sé que ya nos vamos a ir, pero espérenme tantito, creo que es muy importante que una vez, que era lo que yo defendía, una vez que ustedes, peritos o nuestros peritos, recabemos la información del lugar del hecho, por favor, permítele despedirse a su ser querido, dale cinco minutos. Ay, sí, eso de, no, es que ya, lo tenemos que ver, por favor. La idea era de, no, es que te van a ver porque lo ven así, yo te juro que he visto, y sobre todo cuando trabajaba en el hospital, que pasábamos al familiar, el paciente podría estar destrozado, pero ellos, era su familiar. Sí, lo besan, lo abrazan. en ese momento. Y sufren más, si no lo ven, de verdad, de verdad, en los duelos, en los duelos, sufren más, o sea, si alguien nos escucha, es, es que no lo vi, es que estaba, es que no me importa haber visto un pedazo, pero saber que era él, saber, poder cerrar la página, se murió, se murió, pero así me dejan en, en el limbo. En una pausa, exactamente, es una cosa muy difícil gestionar el duelo. importante, ahí sí, ahí sí yo quisiera como invitar a mis compañeros, ¿no? Sé que el área, el lugar del hecho es súper importantísimo porque es la evidencia que va a contribuir con la procuración de justicia, bla, 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 pero a mi deuda, déjame al final estar ahí, ¿no? Claro, ahora sí que tengan empatía, ¿verdad? Sí. Porque no estamos exentos, no sabemos, como bien comentabas. Hubo un caso de un, último, casi antes de terminar, así como mi ciclo en ciencias forenses, en donde había una persona que también se había horcado, y estaba la familia, la esposa, la madre, el hermano gritando y en un grito, y yo los invité en lo que llegaba a la unidad, porque lo llevábamos de manera intermitente, cada quien unos primeros, otros después, yo los invité a sentarnos alrededor de él y despedirnos, y cuando llegó ciencias forenses, sin problema, pudo trabajar y, bueno, tratamos de proteger obviamente el lugar, pero fue muy diferente ya el ver que bajaban a su hermano donde se había quitado la vida, ¿no? Y llevarse o al familiar al esposo. estar aquí, no, gracias por la invitación, gracias por prestarme su audiencia, Yulisa, perdón, no olvide mandarte saludos, también a ustedes, gracias, 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 Viri preciosa, porque siempre lo digo, sin esto tan amigas, no están amigas, entonces, gracias, Guanatos, gracias a ustedes que nos escuchan, nos brinda la oportunidad y se fortalecen para escuchar estas cosas no tan, tan bonitas, tan arcoiris, pero es importante, entonces, el día de hoy les mando muchísima bonita energía, mucha buena vibra, mucho agradecimiento y bueno, invitarlos a que nos sigan en la página y que vean los videos que están ahí y nos esperen el siguiente programa que también vamos a tener temas interesantes. Muchas gracias, preciosa Ivania, muchas gracias, Chely, de verdad, por la forma en la que te compartes, por la forma en la que nos transmites todo tu experiencia, gracias por la confianza de verdad, de corazón, este es tu programa, gracias, preciosa, gracias tan amigos, queridos, gracias a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tuvo al aire, acuérdense, acuérdense que lo único, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo, mientras pasa el tiempo, vive. Mi nombre es Viri Vargas, el mío es Ivania Orozco, y juntas somos tan amigas contigo, hasta la próxima, chao. Muchas gracias por habernos acompañado, ya definiste si vives un día más o vives un día menos, te das cuenta que la vida es solo el comienzo de la inmortalidad y que la muerte es el inicio de una nueva vida, tan amigas contigo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!